Y vamos a escuchar a Luis Valentín cantando Y los chavos, ¿dónde están? Eso me pregunto yo Yo tengo poco salario, no sé cómo me mantengo Pero la mujer que tengo se cree que soy millonario Ella quiere un noviviero, una hamaca y un disparo Cuando vamos pa' San Juan, ella misma se despacha Y yo le digo, muchacha, ¿y los chavos dónde están? Yo le digo, muchacha, ¿y los chavos dónde están? Ella quiere un tocador y quiero un calor dulcera Que le cambie la nebula y el juego del comedor Quiero comer de divorcio para ver a Superman Y quiero un cajo alemán de los últimos modelos Y yo le digo, muchacha, ¿y los chavos dónde están? Y yo le digo, muchacha, ¿y los chavos dónde están? Me pido una secadora y hasta una trenza tostiza Una cocha y una frisa y una nueva lavadora Como pide la señora si vamos a un restaurante Ella me pide champán y no quiero más bebida Y yo le digo, muchacha, ¿y los chavos dónde están? Y yo le digo, muchacha, ¿y los chavos dónde están? Y yo le digo, muchacha, ¿sabos dónde están? Y yo le digo, muchacha, ¿y los chavos dónde están? Y yo le digo, muchacha, ¿y los chavos dónde están? Me pido una secadora y esta una trenza costita, una coche y una cita y una nueva lavadora, como pido esa señora que vamos a un festival, ella me pide champán y no quiere ser bebida, y yo le digo mi vida, y los chavos donde están, y yo le digo mi vida, y los chavos donde están, se quiere comprar un traje al estilo japonés, y quiere un perfume gay y cosas de maquillaje, ahora quiere dar un viaje a China y a Yucatán, y quiere ir a Yucatán, y que me lleve a mi suegra, y yo le digo mi negra, y los chavos donde están, y yo le digo mi negra, y los chavos donde están. Se quiere comprar un traje al estilo japonés, y quiere un perfume gay y cosas de maquillaje, ahora quiere dar un viaje a China y a Nueva Ulién, y quiere ir a Yucatán, y que me lleve a mi suegra, y yo le digo mi negra, y los chavos donde están, y yo le digo mi negra, y los chavos donde están.